Bienvenidos a un nuevo video en Tropical Huracán. El volcán activo más grande del mundo, el Mauna Loa de Hawái, entró en erupción por primera vez en casi 40 años. Eso hizo que se activara un aviso de caída de ceniza para el área circundante y que los equipos de emergencia se pusieran en alerta. El volcán se encuentra en la isla de Hawái, la isla más extensa del archipiélago de Hawái, que también se conoce con el sobrenombre de Big Island. Entró en vigor este lunes un aviso de lluvia de cenizas para la isla grande de Hawái y las aguas circundantes hasta las 6 de la mañana hora local, después de que el Mauna Loa, el volcán activo más grande del mundo, entra en erupción en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái. Se podría acumular hasta un centímetro de cenizas en algunas partes de la isla. Las personas con enfermedades respiratorias deben permanecer en el interior para evitar inhalar las partículas de ceniza y cualquier persona que esté afuera debe cubrirse la boca y la nariz con una máscara o un paño. Hay posible daño a cultivos y animales, daños menores a equipos e infraestructura, visibilidad reducida, puede ser necesaria una limpieza generalizada. Los flujos de lava están contenidos dentro del área de la cumbre y no amenazan a las comunidades de las laderas, dijo el Observatorio de Volcanes de Hawái. Los vientos pueden transportar gas volcánico y cenizas finas a favor del viento. Según eventos pasados, las primeras etapas de una erupción de Mauna Loa pueden ser muy dinámicas y la ubicación y el avance de los flujos de lava pueden cambiar rápidamente, dijo el observatorio y agregó que si la erupción permanece en Moku-Awaweo, la lava lo más probable es que los flujos estén confinados dentro de las paredes de la caldera. Sin embargo, si los respiradores eructivos migran fuera de sus paredes, los flujos de lava pueden moverse rápidamente cuesta abajo. Aproximadamente a las 11.30 hora local de este domingo 27 de noviembre, comenzó una erupción en Moku-Awaweo, la caldera de la cumbre de Mauna Loa, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, según el Observatorio de Volcanes de Hawái. En este momento, los flujos de lava están contenidos dentro del área de la cumbre y no amenazan a las comunidades de la ladera abajo. Un aviso de caída de ceniza está vigente para la isla grande de Hawái y las aguas circundantes. Hasta ahora, la erupción se limita al área de la cumbre, pero las autoridades advirtieron que la situación podría cambiar rápidamente. A lo largo de los lados del volcán hay dos zonas de grietas que se extienden hacia el noreste y el suroeste desde la caldera, donde la superficie del volcán puede agrietarse y dividirse. La lava muy fluida y de rápido movimiento puede correr rápidamente desde una nueva fisura amenazando a los vecindarios poblados río bajo. Si te gustó este video, comparte, comenta y dale like.